Un atán ganay por poquito, vale que no soy yo, estoy en el aeropuerto de Ciudad de México ya rumbo a mi hotel, pero quería darte esta noticia, no quería esperar para dártela del propio Rey Misterio nos llega la noticia y a todos en un momento dado nos llega esa hora de el retiro, esa palabra que duele, que a la vez te sientes agradecido especialmente con una estelar carrera, con el hombre que soñó de Tijuana a México de su tío Rey Misterio, de todos los grandes que lo aconsejaron, lo guiaron los sacrificios de su esposa Angie para que él pudiera echar hacia adelante su carrera y ahora nos dice Rey Misterio que estamos hablando de año y medio a dos años para su retiro Dominic Misterio ya está encaminado, Rey Misterio lo dio todo, soportó finales, historias malísimas algo que le hicieron a los ojos, lo arrojaron de la antigua oficina de WWE pero aún así, tú y yo nunca, nunca, nunca pero nunca miramos a Rey Misterio de alguna otra forma que no, como un héroe, un superhéroe, un ídolo y el nuestro Rey Misterio nos dice adiós de año y medio a dos años yo no quiero ni imaginarme lo que debe estar pasando por su mente no me imagino lo que puede estar pasando la pregunta es, cuando llega el momento de año y medio a dos años como un luchador que por más de 25 años ha hecho esto como luchador como un Rey Misterio se queda en su casa con Angie y eso pues es adaptarte porque tu cuerpo está acostumbrado a gimnasio, hacer ejercicio y luego tomar un avión, ir a hacer Raw o SmackDown según la marca que te tengan así que es como una transición fuerte lo ha conquistado todo, querido, amado, por todo fan de la lucha libre un embajador de nuestro deporte, un embajador de nosotros los latinos Rey Misterio dirá Dios de año y medio a dos años se merece una despedida grande y ojalá que sea en un Wrestlemania donde nos diga Dios el nuestro Rey Misterio uno de los más grandes un pequeño en estatura gigante en corazón como ser humano y con su habilidad de luchador no sé cuántas operaciones ha tenido especialmente en las rodillas pero nunca, nunca de los nunca nos ha dado menos ese es el Rey Misterio que nosotros conocemos te queremos y te amamos Rey de parte de toda nuestra gente de Lucha Libre Online Atangana